¡Un, dos, tres, cuatro! Muchas gracias Tomás, muchas gracias Paco por la invitación. A mí me gustaría empezar esta charla no tanto contándoos quién somos, sino contándoos quién son nuestros pacientes. Esta es una primera imagen, un ejemplo de quiénes son nuestros pacientes y son las víctimas de, en este caso, la guerra de Siria, porque ahora mismo en el mundo las guerras, sobre todo, matan a la población civil. Y también las guerras lo que hacen es que se desplacen y, como es este caso concreto, es la frontera entre Mali y Níger, donde también hay un montón de personas que han sido desplazadas. Porque ahora mismo más de 70 millones de personas en el mundo han tenido que dejar sus hogares buscando seguridad. Otro de los grupos de pacientes a los que nosotros tratamos son las víctimas de las epidemias. Esta es una imagen de, seguro que visteis, el ébola hace cuatro años, donde lo que vimos fue que la comunidad internacional solo respondió cuando los primeros casos llegaron a Europa o a Estados Unidos. O este otro grupo de pacientes, que son, por ejemplo, las personas que están completamente excluidas de la atención sanitaria. Es el caso, por ejemplo, de los medio millón de personas que cruzan México cada año huyendo de la violencia en Centroamérica y queriendo llegar a Estados Unidos. Y en este grupo también podemos hablar en concreto de los problemas que hay, por ejemplo, de violencia sexual. Y un último grupo, que son las víctimas de los desastres naturales. Esta es una foto de Haití, no del terremoto de 2011, sino del huracán que hubo en 2016, el huracán Matthew, porque lo que estamos viendo en muchas partes del mundo es que el cambio climático tiene unos efectos terribles sobre muchas de estas zonas en las que trabajamos. Esta es una foto de cuando nació Médicos sin Fronteras. Es una foto de la guerra de Biafra. Hubo un grupo de médicos que estaban trabajando con la Cruz Roja que decidieron que hacía falta una organización que no solo atendiese a estas personas, sino que también diese testimonio y hablase de lo que está pasando. Y algunos de los momentos donde hemos estado utilizando esa palabra es, por ejemplo, en Esbrenica. Durante semanas hubo una población que estaba asediada en más de 40.000 personas asediadas, protegidas por los cascos azules, pero aún así 8.000 de ellos fueron masacrados. En Médicos sin Fronteras, en aquel momento, lo que hicimos fue decir que hacía falta una investigación para ver qué es la responsabilidad que no se había asumido. O esta es una foto, por ejemplo, del éxodo en Ruanda, que además fue el primer proyecto en el que yo trabajé con Médicos sin Fronteras. Un genocidio en 100 días, entre medio millón y un millón de personas asesinadas. Y ahí lo que dijimos es la primera vez en la historia en que pedimos una intervención militar porque un genocidio no se puede parar con médicos. Y esta es una foto de Grozny en Chechenia, en el año 99, cuando el ejército ruso estaba bombardeando la ciudad. En ese mismo momento a nosotros nos concedieron el premio Nobel y en el discurso de ese premio Nobel, nuestro presidente lo que dijo fue que hacía falta que parasen esas bombas por parte de Rusia. Con el Nobel nos dieron, además del reconocimiento, nos dieron un premio de 100.000 dólares que decidimos invertir en la campaña de acceso a medicamentos esenciales. Los medicamentos no deberían ser un lujo, no deberían solo ser para quienes los pueden pagar. Gracias a esta campaña se consiguió, por ejemplo, que los medicamentos genéricos se pudiesen utilizar para el VIH-Sida y hubo empresas como puede ser Novartis que empezó una campaña contra el hecho de que se pudiesen fabricar genéricos. Finalmente es una batalla que perdieron. Ahora mismo, en 2018, continuamos con esa campaña. En este caso es contra una farmacéutica estadounidense, Gilead, como el nombre del país tan terrible de la serie. Aquí lo que estamos pidiendo es que se baje el precio del tratamiento contra la hepatitis C. Y este es un ejemplo de una campaña que supongo que muchos de vosotros os acordaréis, decidimos crear nuestras propias pastillas y en este caso que fuesen pastillas contra el dolor ajeno. Cada una de esas pastillas lo que hacía era centrarse en una enfermedad olvidada y gracias a esa campaña conseguimos 5 millones de euros que son claves para poder hacer el trabajo que hacemos en esos lugares donde es clave ser independiente. Como es el caso de Kunduz, no sé si oísteis hace cuatro años, el ejército de Estados Unidos bombardeó de manera repetida el Hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz y este es el resultado de cómo quedó el hospital, el ataque más letal que hemos tenido en nuestra historia. Más de 40 de nuestros compañeros murieron. Y ahí lo que pedimos y continuamos pidiendo es que hace falta investigaciones independientes después de cada bombardeo en un hospital. Este es, por ejemplo, otro de nuestros hospitales donde en este caso no fue el ejército americano, aquí fue la coalición de Arabia Saudí, esto es Yemen, y pensamos que es clave que haya investigaciones independientes después de todos estos bombardeos para poder realmente saber qué es lo que ha pasado, evitar que vuelva a ocurrir y depurar responsabilidades. Y ahora mismo, otro de los temas en los que estamos hablando, supongo que ahora mismo este Mediterráneo de aquí al lado se ha convertido en un cementerio enorme. Hace cuatro años decidimos empezar a trabajar con, nunca lo habíamos hecho, rescatando personas en el mar. Desde que pasamos han sido más de 60.000 personas rescatadas y continuamos haciéndolo ante la inacción de Europa. También continuamos trabajando en lugares como México, donde realmente lo que estamos viendo tanto en el Mediterráneo como aquí es que ahora mismo parece ser que migrar es delito. Te conviertes en un delincuente cuando estás buscando seguridad. Y a los que están intentando llegar a Europa, así es como les damos la bienvenida. Cada vez, como decían ya esta tarde, cada vez más muros. Médicos Sin Fronteras tomó la decisión hace tres años de no recibir más financiación europea porque no queríamos ser parte de estas políticas. Pero realmente, si pensamos en cuál es el problema que hay ahora mismo en el mundo, además de todos estos que os he comentado, pensamos que lo que hay es una epidemia, pero una epidemia de indiferencia. Y esta epidemia de indiferencia, yo creo que esta enfermedad se transmite por un mosquito terrible, que es el mosquito de la ignorancia, pero que sí que tiene un tratamiento, y ese tratamiento es la información, pero realmente, si tiene una cura, esa es la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias.